Hay unos informales, ya está nuestro siguiente invitado, pero antes le voy a dar la bienvenida a Lucía Brocal. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen día para todos. Qué alegrón, qué alegrón esta visita. Sí, 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 este encuentro, este encuentro. Muy bien, muy bien. Vamos con nuestra próxima entrevista. Sí, señor, porque la plataforma Pymes Latinas, Grandes Negocios, impulsada por la Asociación Latinoamericana de Integración, Aladi, tuvo un importante crecimiento en el último tiempo, entre octubre del año 2021 y enero de este año, la cantidad de empresas inscriptas aumentó de 10.000 a 29.000. Es por eso que vamos a repasar un poco cuáles son sus objetivos, pero además vamos a hablar de otros temas internacionales porque ya estamos recibiendo al ex Canciller de la República y Secretario General de Aladi, Sergio Abreu, a quien le damos los buenos días y le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días y un saludo a todos. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, antes de empezar con todos los temas, le quería consultar cuáles son los objetivos ahora de Aladi, y cuáles son los próximos pasos que... Bueno, el primer elemento que es importante es que el comercio intraladi hoy es del 11%, es decir, es un registro mínimo, que la integración tiene un debe importante, frente al 50-60 de la Unión Europea o frente al 50, más de 50 de Asia. Y eso significa que después de la pandemia y en particular de sus efectos, la micro-pequeña, mediana empresa, que es el tejido social de todo el continente, vamos a hablar entre comillas, el más desigual del planeta, en nuestro continente, ha sufrido por lo menos la pérdida de 30 a 40 millones de puestos de trabajo en pymes. Entonces, nuestra contribución desde el punto de vista instrumental es conexión empresarial, es una plataforma digital de conexión empresarial, de información, incluso de capacitación, para que el micro, pequeño y mediano empresario tenga el ingreso, el acceso gratuito a esa plataforma para poder encontrar una contraparte en materia de comercio y para que pueda tener las oportunidades que no tiene hoy para poder levantarse en lo que hoy significa una crisis muy importante. Para eso, hemos incorporado un algoritmo que tiene la información directa. Es decir, yo soy empresario, entonces voy a vender zapatos o voy a vender alfajores o lo que fuere dentro de tejidos. Entonces, ingreso en la plataforma y se comienza una conexión empresarial donde hay otros que compran y venden, pero además dispone de una información que es única. Sabe cómo se comercia ese producto o la derivados de otros productos vinculados a esa cadena, qué aranceles tiene en cada país, qué normas hay restrictivas, normas regulatorias y todos los elementos que le permiten analizar una estrategia de inserción con la contraparte que es, como le llaman los jóvenes, el B2B, que es business to business, que es la conexión con los otros empresarios. Para eso hemos hecho un trabajo importante porque hoy es el mundo digital y el mundo digital necesita también aspectos de pago, todo lo que facilita, entre otras cosas, a ese pequeño empresario que hoy sustituye con este tema un departamento de comercio exterior. Y entonces dice, bueno, muy bien, cuando comienza a mostrar o comprar o vender, va a tener conexión empresarial con miles y miles de pequeños y medianos empresarios que van a tener un instrumento amigable porque no es complicado y vamos a tratar de que se maneje incluso del propio celular para que cada uno de ellos pueda tener esa facilidad que hoy hay tanta dificultad. Sobre todo porque es la prueba a lo que es hoy el 80% de las empresas, más del 80% de la estructura productiva del continente que son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces con ese tema estamos buscando que el tejido social comience a tener conexión. Estábamos en cero, ahora vamos a tener cerca de 100.000 y quiero llegar a 300.000 y después vamos a ver el esfuerzo hay que hacerlo. Los países van a responder en la LADY, hay 13 países como ustedes saben, se maneja, no tiene cláusula democrática como tampoco lo tiene la Organización Mundial de Comercio porque es comercio, de manera que allí conviven Venezuela, Cuba, Brasil, México y el tema comercio precisamente va buscando un bienestar y un desarrollo del micro y pequeño empresario que no tiene otra espalda que simplemente encontrar en la modernidad la posibilidad de comerciar y de desarrollarse como empresario. Para el comercio uruguayo ¿qué representa LADY hoy? Para el comercio uruguayo en realidad hoy LADY está a más del 20 y pico por ciento pero no tanto porque ha cambiado muchísimo para el comercio uruguayo China es el principal socio que está en 32, 33 por ciento. Brasil es importante, Argentina está apenas en el 3 o 4 por ciento pero sobre todo en productos industriales algún tipo de producto específico. Es decir, hay también una fuga en el mundo geopolítico que es la fuga de carácter comercial con China. China hoy es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios y cuando va avanzando geopolíticamente que esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo a nuestros lados sobre todo en tema de la guerra cuando China va avanzando es la gran potencia que hoy es el socio principal de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Perú sin tener un solo acuerdo de libre comercio sin preferencia y esto qué quiere decir que tiene además una demanda cuál es la demanda más específica que tiene la China en esto y son precisamente los productos agro de la cadena agropecuaria la soja la carne la alimentación que el cuidado tampoco crea una situación de exclusividad de mercado porque esto se diversifica. Ya que menciona China ¿es auspicioso con la posibilidad del TLC con China o cree que bueno el nuevo escenario global la situación de Argentina y de Brasil de cierta incomodidad y demás puede llegar a modificar este acuerdo? Esta es muy buena pregunta porque es un tema más político en sentido estratégico de cómo se maneja una sociedad de un Mercosur desde el punto de vista técnico estoy hablando irrelevante la irrelevancia del Mercosur es muy preocupante no ha celebrado un solo acuerdo importante durante 30 años ni siquiera hace 25 años que el Mercosur está pendiente con el yo llegué a firmar hace 25 años el primer tratado con el Mercosur y con la Unión Europea y todavía continúa y es obvio que el Mercosur necesita abrirse y bueno cada estrategia se define puede ser obviamente abrirse en el sentido en conjunto o negociar la flexibilidad necesaria el arancel externo decíamos la protección del Mercosur hoy es el doble del promedio global es decir estamos todavía en una situación de protección que obviamente hay dos grandes actores en particular Brasil y Argentina y Brasil en particular con sus características que no necesariamente ahí está el gran problema podemos manejar a veces la misma estrategia porque yo digo en general con las grandes potencias y no solo acá en Aladis sino cuando uno está rodeado de grandes potencias de tanto que nos quieren cada vez que nos abrazan nos ponen al borde del palo respiratorio y esto puede llegar como le preguntaba inicialmente a perjudicar esta posibilidad de un TLC con China bueno es un tema que hay que manejarlo políticamente el abrazo de China si el de Brasil te puede dejar el borde del palo en China no sé bueno por eso porque en realidad pero lo de China es el avance comercial y además China inclusive con esa habilidad porque tiene que ver mucho esto también con el tema de Rusia ustedes ven que China no dice nada está tranquila porque lo que va geopolíticamente es una guerra geopolítica más allá de la tragedia de esto se va recostando Rusia se va recostando por el lado de China y China está avanzando en infraestructura inversiones importantísimas en todo lo que es el corredor atlántico pacífico en Brasil y en todo lo que significa hoy incluso no solo comercio sino lo que es la digitalización del sistema de puertos digitales porque la modernidad china está de la mano de una política de una geopolítica lenta segura que lleva años pero que hoy la ha puesto en el en el nuevo mapa geopolítico ya no es la guerra fría y esto que ahora que menciona a Rusia y toda la situación que está pasando allí como ex canciller y experto en termas internacionales ¿se la veía venir esta decisión de Putin o lo sorprendió? yo mirando la tradición rusa uno podría verlo creo que acá son todos temas de responsabilidad compartida pero también es cierto que el presidente para mirarlo en forma claro este tema tiene una una apreciación jurídica primero el derecho internacional hay que respetarlo sobre todo para los países más pequeños más chicos no solo por principio sino por conveniencia pero la violación de la integridad territorial de la violencia de la paz la no solución pacífica de las controversias es una violación gravísima que es la que ha cometido el señor Putin eso es un tema del principio del derecho internacional ¿por qué no se sigue adelante? porque es miembro del consejo de seguridad y tiene la capacidad del veto pero Naciones Unidas que es el órgano que se debe pronunciar la asamblea se pronunció en forma contundente ahora el tema Rusia es un tema que tiene una larga historia porque aquí estamos hablando de herencias zaristas herencias autoritarias herencias donde el propio modelo soviético llevó más de 20 millones de muertos antes de empezar la segunda guerra mundial es decir la imposición de esos territorios en etnias diferentes porque los rusos no son la mayoría en términos generales han provocado la historia bueno uno tiene que verlo Catalina la Grande Pedro Pedro I pero empieza por Iván el Terrible es decir todo eso parece que es ausente no es hoy de nuevo y el señor Putin se cree un zar ah si es un zar del siglo XXI autoritario no ideológico y el dice si yo se me fractura Rusia que el origen de Rusia es la Rus le empieza de Ucrania a Bielorrusia desde Kiev se me fractura Rusia yo pierdo el poder sobre todo del territorio y entonces pero el poder sobre todo del territorio hoy no lo tiene porque está creando condiciones que no lo van a llevar a buen puerto porque a ver la política de Putin es una vieja política de modelo autoritario pero que va a tener una contrapartida muy importante del resto del mundo ¿qué contrapartida? y la contrapartida porque más allá de decir bueno este es lo que está ocurriendo y demás no se ven restricciones económicas pero ¿hasta qué punto lo terminan afectando? lo afectan las sanciones económicas porque cuando sale del SWIFT cuando se planteó el primer problema de Crimea Macron dijo no, no apliquemos la sanción actual del SWIFT porque va a ser una bomba atómica y ahora le aplican porque son cerca 200 países que manejan diariamente 112 mil comunicaciones y autorizaciones de carácter en comercio el SWIFT es un sistema bancario es un sistema bancario de comunicaciones y autorización independiente pero que es el que permite cuando uno lo bloquea el otro problema estamos viendo no cobra ni paga es decir que incluso algunas exportaciones uruguayas van a tener la dificultad de no poder cobrar ese congelamiento que de alguna manera lo vio Putin y tiene un sistema con China pesa que es muy pequeño pero está tratando de desarrollarlo está en otros tiempos las sanciones económicas se están aplicando a los grandes magnates rusos y que ya incluso salieron a hablar en contra del presidente a pedir su cabeza bueno por eso entonces ahí va a haber un tema yo no no soy no hago la alquimia porque la verdad es que lo que sí Putin aplica el viejo principio que implicaba Napoleón decía bueno al enemigo hay que tratarlo implacablemente y hay que extinguirlo o Maquiavelo que decía el hombre vive de la caricia o de la represión en términos así que aquí cada vez que hay un enemigo no lo deje como la serpiente que no le pisa la cabeza esto es una visión del viejo modelo pero más allá de estas restricciones económicas crees que puede llegar a haber una escalada aún mayor un siguiente paso yo creo que es muy peligroso incluso cuando veo que España ha decidido enviar armas a Ucrania pero armas para la ofensiva aquí va a estar todo en el tiempo que dure la resistencia ucraniana pero hoy el ataque a la planta nuclear es muy grave por suerte no hubo ningún tipo de Chernobyl Chernobyl también está en Ucrania es decir el tema puede tener una derivación yo no quiero como es un tema geopolítico y además Kissinger aunque más se pueda compartirlo no hace mucho tiempo le decía arrímense a Rusia antes que Rusia se recueste en China ¿cómo vio Abreu el... y eso ya ocurrió y eso está ocurriendo porque los chinos lo hacen a su estilo y los rusos hacen al viejo estilo obviamente del de Kiev de Ucrania es Ucrania Rusia y Bielorrusia el corazón digamos de lo que fue pero ¿cómo vio lo que pasó el el entredicho entre el presidente y Bustillo con la declaración de la OEA esos son temas yo le diría anecdóticos tampoco es un tema que me me dejó corresponder mucho en el momento no le preocupó lo más importante es que el Uruguay se pronunció en Naciones Unidas con un discurso claro el presidente se pronunció de alguna manera claramente el órgano competente es en Naciones Unidas y la posición del Uruguay no tiene dudas el tema de OEA bueno es un organismo panamericano también más allá de que se pueda pronunciar es un tema de una anécdota que por razones hasta de mis condiciones este secretario de la LAD no podría oponer pero a mí lo importante es que el Uruguay ya tiene posición la posición más radical la expuso Boric el próximo presidente chileno nos dijo con claridad desde un primer momento desde un primer momento bueno nosotros nosotros el Uruguay y otros países han acompañado en este tema ¿le gustó esa salida así como firme? porque es la defensa del derecho internacional es decir señor usted no puede hacer lo que ni lo puede hacer Estados Unidos ni lo debe hacer China ni lo debe hacer Rusia porque si no esto es un juego de poder que el más fuerte siempre puede sobre el más grande lo que si hay hoy una gran crisis de gobernabilidad en el mundo pero Estados Unidos y Europa no se durmieron ante la falta de cumplimiento de los acuerdos de Minsk por parte de Ucrania el acuerdo de Minsk que fue 2014-2015 fue después que se produjo lo de Crimea que ahí incluso la propia China dijo que no estaba de acuerdo con lo que sucedía el acuerdo de Minsk integraba Francia Alemania Ucrania y Rusia el enfrentamiento algunos le atribuyen la intransigencia de Ucrania otros a la a la dualidad de Alemania ojo que Alemania tiene una enorme este dependencia de carácter de gas con el con el con Rusia que ha suspendido ahora pero esos acuerdos este era un diálogo de sordos porque ninguno estaba de alguna forma previendo que se iba a derivar en una línea tan dura y tan intransigente y tan paranoica porque en realidad los estudios que se realizan a veces sobre Putin ustedes lo ven tiene una mirada de lobo siberiano fría fue presidente de la KGB así que no estamos hablando y es un hombre que lo que planifica lo piensa hizo sobrevaloró y se subestimó en Minsk la reacción que podría tener Putin no va a haber guerra creo en el sentido de guerra nuclear obviamente pero si va a tener que existir una negociación entre estos países en la que Europa también y la OTAN tendrían que estar mirando con una mayor precisión de acercarse a la paz con Rusia que terminar que Rusia se recueste a la potencia más importante del mundo que es China y eso juega para todos los países y para nosotros también pero lo primero es el derecho internacional y el que viola el derecho internacional de eso es el Uruguay vive del principio de la intervención que de origen uruguayo del año 65 de la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo fue un principio interamericano y después llevado a las Naciones Unidas que es la autodeterminación de los pueblos parece teoría pero si no tenemos el derecho y las normas aquí como decía un viejo caudillo hace muchos años termina siendo un festín de leones Sergio Abreu ex canciller secretario general de Aladi muchísimas gracias muchas gracias es un gusto muchas gracias nosotros si les parece ahora vamos a actualizar los datos del tiempo como no vamos a actualizar